¿Por qué los días de la semana son siete? El nombre de los días que conocemos actualmente los andaluces fue implantado por el imperio romano en el siglo IV de nuestra era. Nuestros antepasados romanos copiaron el calendario lunar de los mesopotámicos, que tenía siete días, ya que cada fase de la luna, es decir, la luna nueva, la luna creciente, la luna llena y la luna menguante, dura siete días cada una. ¿De dónde procede el nombre de los siete días de la semana? El nombre que nuestros antepasados le pusieron a cada uno de estos siete días que duraba una fase lunar, se corresponde con los siete astros que cambiaban su posición en el cielo, el sol, la luna y los cinco planetas que se podían ver a simple vista en la antigüedad. Por eso el lunes estaba dedicado a la luna, el martes al planeta Marte, el miércoles al planeta Mercurio, el jueves al planeta Júpiter, el viernes al planeta Venus, el sábado al planeta Saturno y el domingo al sol o diez soles. El llamar día del sol al domingo, como lo hacían nuestros antepasados romanos, lo siguen utilizando algunos pueblos en la actualidad, como los ingleses, que llaman a este día Sunday, que en su lengua significa día del sol. Pero en otros lugares del imperio romano, con la llegada del cristianismo, el día del sol fue cambiado en honor a Dios por Dominicus, el día del Señor. Además, se decretó que el Dominicus fuese el día de descanso para poder adorar a Dios.